Bueno, como ustedes saben, yo integro una fundación que se llama Mujeres Chaqueñas Solidarias. Como también ustedes saben, hemos salido a recorrer con esta fundación el interior de la provincia y nos encontramos con situaciones que realmente son alarmantes y desoladoras. En ese contexto es que tuvimos el ofrecimiento de Miriam Lanzón y que también nos acompañó en la recorrida, porque integra muchas, ella y su mamá, de venir a actuar con una obra de teatro a beneficio de los inundados y también de la Casa Garrahan, que quedaba una sola habitación para terminarla y la vamos a amadrinar también desde mucha. O sea que todo lo que recaudemos en estas distintas funciones que se van a hacer en distintas localidades, Resistencia, Charata y Esa Espeña, dos funciones en cada localidad, va a ser a total beneficio de los que están afectados por las inundaciones y de lo que cada intendente nos pida, porque hoy por hoy una asistencia inmediata la tienen, pero después cuando hay que volver a la casa, hay que ver los elementos de limpieza y un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta para cuando la gente regresa a sus hogares. Y ahí va a estar muchas acompañándolos. Un grupo de mujeres que sin duda desde que se ha desarrollado toda esta emergencia hídrica ha estado colaborando y trabajando mucho por el interior. Sí, salimos, como yo te decía, con muchas integrantes de la fundación y también con Miriam que vino especialmente de Buenos Aires porque ella quería estar en el terreno, conversar con la gente y llevar también el pedido a sus amigos en Buenos Aires para traer otro tipo de donaciones. Y todo, todo, todo lo que nosotros podamos hacer va a ser destinado a estos hermanos que están sufriendo, no solamente en la zona del sudoeste, porque esto también hay que agregarle el impenetrable chaqueño que también está padeciendo y otras localidades como Enrique Urien y otras que se fueron sumando en esta desgracia climática que tenemos y que afectó a tantos chaqueños y chaqueñas.